Muy buenas, en este vídeo vamos a ver qué contenido van a traer con el evento de Forajidos, que esto incluye skins, premios gratis y también modo de juego, así que vamos a ello. Primero, los campeones que van a recibir una skin de 1350 RP son Rell, Gragas y Evelyn. Tened en cuenta que Evelyn también tendrá una skin prestigiosa, y esta costará 2000 emblemas. Por otro lado, también tenemos a Joni, que recibirá dos skins. Una será legendaria, por tanto costará 1820 RP. Y la otra es la que van a poner a través del sistema gacha, por tanto para poder conseguirla no os queda otra que abrir cápsulas. Tened en cuenta que cada cápsula cuesta 750 RP, y para poder conseguir esta skin de manera garantizada tendríais que abrir 30 cápsulas. Por aquí tenéis también los packs de los campeones, que esto incluiría skin y cono más borde. Cada uno de ellos costará 1900 Riot Points, excepto el de Joni que costaría 2370, ya que es la legendaria. Así que bueno, como podéis ver aquí, como novedad no van a incluir guard, por tanto los packs salen un poquito más baratos. Eso está bien sobre todo para aquellas personas que no estén interesadas en los wards. Para este evento, como siempre, habrán 3 pases distintos. Tenéis el pase básico, que costará 1650 RP, que en el momento en el que lo compres conseguirías 200 emblemas y 4 orbes, además de que también podrás farmear emblemas. Por 2650 RP tenéis otro pase más caro. Este incluye todo lo anterior, más skin de Evelyn, y cono y borde. Y por 3650 RP estaría el pase premium, que esto incluye todo lo anterior, más un croma para Evelyn y un gesto, que de hecho es ese que tenéis ahí en pantalla. Y sí, ese pack cuesta 1000 RP más debido precisamente a esas dos cosas. Ahora vamos a ver contenido que van a añadir en la tienda del evento. Por un lado tenemos por aquí y cono más borde para estos campeones. Tenéis en cuenta que cada uno de ellos costará 250 emblemas. Por 300 emblemas tendréis y cono más croma. Comentaros también que van a traer por tiempo limitado los cromas de la temática de forajidos de años anteriores. De hecho son estos 13 que tenéis aquí en pantalla, incluyendo también las legendarias de Ashe y Leona. Y cono más croma de cada uno de estos campeones costará 300 emblemas. Por cierto, ya está confirmado que para este evento Riot no va a traer ni el guard de forajidos, ni tampoco el gesto de Ashe ni Darius. Ahora vamos a ver qué premios gratis vamos a poder conseguir. Compres el pase de evento o no. Por aquí tenemos un orbe, 300 emblemas que tened en cuenta que los podemos utilizar para conseguir otro orbe, una llave, un icono, una cápsula de Eternos serie 1 que por cierto la podéis utilizar para conseguir esencia naranjas y también un guard permanente aleatorio. Aquí como podéis ver lo que han hecho es quitarnos un gesto y en su lugar darnos un guard aleatorio. La verdad es que bueno, esto le puede gustar más a algunas personas o menos. Ahora bien, comentaros que este evento comenzará el día 20 de marzo y tendréis hasta el día 23 de abril para poder farmear emblemas en caso de que te compres el pase. Eso sí, la tienda del evento la tendréis disponible hasta el día 29 de abril para de esta forma gastar vuestros emblemas. El modo de juego que van a traer para ese evento es precisamente el 1 para todos, que de hecho ya lo tenéis disponible en el PB por si alguien quiere jugarlo. Que ya sabéis que es donde todo el equipo utiliza al mismo campeón. Aquí tenéis el horario en el que comenzará el modo de juego, como veis en Europa, Rusia y Turquía comenzará un poquito antes. Por cierto, tened en cuenta que el modo arena está confirmado que también llegará a League of Legends en alguna fecha de este año. Además de que por lo que comentan aquí tendrá cambios bastante importantes. Y bueno, parece ser que aquí el trabajador de Riot quiere que este modo de juego se quede entre 6 y 8 semanas. Que acordaros que una de las novedades que van a traer será de 8 equipos de 2 jugadores. Puede ser que el modo arena vuelva el servidor oficial de League of Legends en mayo o junio. Pero bueno, para este evento de forajidos nos tendremos que conformar con el 1 para todos. Puede ser que mez gusta que se tomara de un disco.